Venir, venir En nuestra madre decimos así Bendita seas por siempre Estrella que alumbra el camino Camino que es Jesucristo Sendemos la alegría del milagro Sendemos la alegría del milagro Del encuentro renovemos Del encuentro renovemos Porque a Cristo caminamos Solo en Él somos milagro Sendemos la alegría del milagro Sendemos la alegría del milagro Del encuentro renovemos Del encuentro renovemos Porque a Cristo caminamos Solo en Él somos milagro Porque a Cristo caminamos Solo en Él somos milagro Sembremos la alegría del milagro Sembremos la alegría del milagro Que el encuentro renovemos Que el encuentro renovemos Porque a Cristo caminamos Solo en Él somos milagro Sembremos la alegría del milagro Sembremos la alegría del milagro Sembremos la alegría del milagro Porque a Cristo caminamos Solo en Él somos milagro No nos vemos la alegría del milagro